Amigos de Start México, qué bueno que siguen con nosotros después de este pequeño corte comercial. Espero que les esté gustando Collab & Play, este coworking que está muy interesante, con muchos aspectos que deberían de venir a conocer. Y vamos a empezar con nuestra famosísima mesa de discusión, en donde el día de hoy vamos a platicar qué tan relevante es presentar un producto para el mercado de las mujeres, presentarlo como hombre y presentarlo como mujer. Y nos gustaría que te presentaras tú y nos dijeras quién eres para que todos nuestros amigos de la audiencia sepan. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy Alejandra Montemayor, soy creadora de La Talla Perfecta, que es la primera y única tienda en México de lencería linda para mujeres de mucho gusto. Pues como mencionas, obviamente, estamos completamente orientados hacia las mujeres. Y sí hay una gran diferencia respecto a cómo se dirige una mujer a otra mujer, a un hombre sobre todo, o al menos en mi ramo, de cómo se enfoca, o sea, cuál es el enfoque masculino. Perfecto. Y junto a ti tenemos a Claudia. Sí, hola. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos los que nos acompañan. Y bueno, respondiendo a la pregunta que nos hace Javier, yo soy Claudia Díaz, directora de Playmoney, que justamente es una empresa que desarrolla proyectos y programas para fomentar la cocinación de la maternidad con el trabajo, la educación y la cocinación. Nada fácil, ¿verdad? Muy bien, Claudia. Pues muchísimas gracias. Y de este lado nos acompaña la anfitriona, que ya estuvo con nosotros al principio del programa. Diana, ¿cuál es la visión de Collab & Play respecto a esto entre la inclusión entre los hombres y las mujeres? Ok, nuestra visión en Collab & Play, nosotros tenemos tanto clientes, mamás como papás, y la idea es satisfacer esta necesidad, en la que buscan un equilibrio de la vida profesional y personal. ¿Cómo? Justamente satisfaciendo esa parte de que necesitan ellos el tiempo para trabajar mientras nosotros les cuidamos a los hijos. Pero es muy importante preguntarles siempre qué es lo que necesitan, cómo se sienten, qué es lo que están buscando, cómo ven el lugar, porque justamente así tú como emprendedor te vas alimentando de las necesidades de tu cuerpo y las vas aprendiendo y con lo que eres. Bien, y también tenemos a un gran compañero que ya nos ha acompañado en varios programas antes, Víctor de Tumbico. Víctor, pues danos un breve de qué ha sido para ti como hombre vender joyería para mujeres. Muchas gracias, como siempre, Javier, por la invitación. Bueno, nosotros hacemos joyería retomando las técnicas que pasan de generación en generación y las fusionamos con la modernidad en colaboración con artesanos, diseñadores y todo en un esquema de precio excesivo. Diseñar joyería para mujeres, la verdad, y vender joyería para mujeres ha sido algo muy padre, aprendes mucho de ver las reacciones, de cómo interactúan también entre ellas, y te tengo que decir de nuestra base de datos de embajadores quienes comercializan nuestra joyería, también hay hombres que se han percatado de este modelo de negocio porque saben la oportunidad que hay y estamos muy contentos que la joyería ahorita en un principio es para mujeres, pero después seremos hombres y mujeres diseñando también algún concepto para hombres. Desde tu perspectiva y con tu experiencia, ¿para quién es más fácil vender a las mujeres? ¿Para un hombre o para una mujer? Mujeres con mujeres. Te tengo que decir, cuando estás en una mesa y hay varias mujeres, tú nada más tienes que poner la primer pieza y de ahí empieza la dinámica de ventas entre amigas. Ok. Porque es algo muy, ponen una pieza, amiga esta se te ve súper bien, no, a ti te queda esta y empiezan, tú te quedas con esta, yo me quedo con esta. Y cuando ves tú como espectador, la venta se está haciendo. Entonces, creo que ha sido muy padre, de eso aprendemos mucho. Y sí, las mujeres les venden mejor a las mujeres y eso es en conjunto. Ok. En tu caso, pues bueno, es difícil que un hombre le venda a una mujer lencería, pero ¿cómo lo ves o cómo lo vives desde el punto de vista de una mujer vendiéndole a mujeres? Es una posición que nos piden mucho los hombres. Seguro, seguro. Nos la tenemos abierta por el momento. Probador de damas, ¿no? Se llama. Exactamente. ¿Qué pasa? Que en el caso de mi nicho, tu historia es mi historia. Entonces, hay una empatía y un rapor inmediato y transparente. Entonces, como tú entiendes perfectamente lo que yo vivo y lo que yo siento, automáticamente esa resistencia a la venta se baja. Ok. Claudia, desde el punto de vista de Play Mommy, que se dedica a capacitar e impulsar a personas a que puedan desarrollar sus modelos de negocio, la capacitación de ventas hacia las mujeres, ¿qué tan fácil o qué tan complicado es? La parte de venta es muy fácil en algunos aspectos para las mujeres, pero sí es importante la capacitación porque justamente también el saber comunicar el valor de lo que tú quieres vender, eso es fundamental. No puedes tener una gran solución, pero si no sabes realmente cuál es el propósito o cómo le ayudas a la persona y lo puedes aliviar y le puedes transmitir eso, esas pruebas o esos hechos, pues eso es lo que te complica la venta. La gente que se pone obstáculos, que se pone frenos, que se limitan, es más por una percepción mental, excepto en tu caso, que realmente no puedes tener vendedores hombres. Para la lencería es muy difícil. Yo les voy a pedir una pausa de dos minutos porque vamos al reto con Araí Merino para que nos platique cómo van los chicos del reto, porque seguramente nos van a tener soluciones muy interesantes. Araí, ¿cómo vamos con el reto? Muchísimas gracias, Javier. Pues aquí seguimos en el reto. Nuestros participantes están con unas ideas increíbles y como puedes ver ya están practicando, ya están cronometrando su speech para que les quede perfecto. Regresamos contigo, Javier, a esa mesa de discusión. Gracias, Araí. Oye, Alejandra, platícanos, ¿qué te parece a ti lo que están haciendo nuestros amigos del reto? Pues yo creo que siempre nutrirse de ideas nuevas. Uno desarrolla lo que llaman ceguera de taller, que siempre estar dentro del mismo negocio te lleva a tener ya visiones muy rígidas o acartonadas. Y siempre alguien con un ojo fresco te da mucha... Te refresca. O sea, tienes muchas expectativas de lo que puedan venir en los speech de nuestros amigos. Sobre todo porque seguramente es una óptica que no habías considerado. Perfecto. Oye, Víctor, y vamos a retomar lo que se quedó pendiente. Una recomendación de como hombre venderle a las mujeres. Lo que nosotros fue es hacer un dije personalizado de la inicial de la persona especial a que se lo vas a regalar y lo incluimos en todo. Es decir, es un dije en plata, cadena de plata, estuche de regalo y ya todo el envío por 700 pesos. Y así tú como hombre ya te quitas de problema y ese regalo es para ella. Entonces es una estrategia para regalarle algo a ellas, pero a través de ellos. Y si te contactan por parte del programa, ¿qué? Pues va a haber un descuento. Lo vamos a poner abajo para que hagan la compra. Que se apuren porque es una edición limitada. Son ciertas iniciales, entonces no se les vayan a acabar y ya no llegan. Sí, no, porque esa es la... Oye, la inicial equivocada. Ojo, compren una y etiquétenla. La cajita. Y en la talla perfecta, ¿cómo venden? ¿Qué hacen? ¿Tienen así embajadoras como Tumbico? ¿Los tienes en tiendas? ¿Cómo llegan contigo? Porque yo también ya me imaginé, bueno, no me imaginé a Moreno, creas. Y ya pensé que hay mujeres en la audiencia que estén dispuestas a buscar el brasier perfecto que ha acompañado a mi esposo muchas veces. Y siempre es, no, este no, este no, necesitamos así, necesitamos asado. Y bueno, un batallero. ¿Y cómo te contactan? Pues mira, nosotros tenemos nuestro punto de venta, es nuestra primera tienda, está en la colonia Nápoles. Ahí van a recibir una asesoría profesional y gratuita de entre 45 minutos y una hora. Nosotros no enseñamos qué talla eres, sino te vamos a, vas a aprender a cómo comprar, cómo te debe ajustar correctamente un bra, para que no importa de qué marca o de qué talla sea, siempre hagas una compra inteligente. Entonces, esa es la parte más fuerte de nuestra asesoría. Y algún comentario final ahorita en, es que estamos en fechas de San Valentín para las parejas emprendedoras. Bueno, pues estas fechas son muy padres, todos tenemos como cosas nuevas que ofrecerles. Entonces, nosotros estamos lanzando justamente una membresía para que puedan venir aquí a Colaban Play y con Play Mommy a tomar unas asesorías súper padres que pueden ser, pues la diferencia, ¿no? Para que puedan crecer sus negocios, para que puedan tener una red de apoyo en todos los sentidos y sobre todo que echen a andar esas ideas que se den cuenta que sí se puede hacer si tienes las herramientas adecuadas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudia. Ale, platícanos la talla ideal, comentario final. Pues miren, como platicábamos antes de entrar al aire, el emprendimiento es un maratón, es una cuestión de persistencia más que un sprint. Hay que desarrollar muchos recursos internos, cuidar mucho la salud, no solo física, sino emocional, de tener de nuevo una red de apoyo. Te van a empujar hacia lograr tus metas en vez de hundirte o de arrastrarte, ¿no? Entonces, y además se vuelve también un camino muy solitario. Entonces, estos espacios donde personas que aunque tenemos proyectos distintos, podemos todos coincidir en un estilo de vida, se vuelven muy enriquecedores. Muchísimas gracias, Ale. Diana, un comentario final para, como anfitriona de aquí de Colaban. Bueno, pues primero que nada, gracias por venir. Son bienvenidos siempre. Y pues invitamos a todos los papás, mamás, a sus hermanos, hermanas a que vengan. Son freelancers, hacen home office y si son emprendedores, pues animarse a entrar a esta nueva aventura que vamos a hacer con Play Mommy. Y pues aquí los esperamos. Víctor, y un comentario final de parte de Tumbico, para todos nuestros amigos que ya vieron la promoción que traes. ¿Qué les recomiendas ahora en estas fechas? Mira, no solo en estas fechas, el comentario que quiero hacer es para que a todos los que nos ven le den la oportunidad a servicios mexicanos, a productos mexicanos y de esos que empiezan muy chiquitos le den la oportunidad de probarlos, de comprarlos para que vayan creciendo. Hay que consumir un mexicano y hay que consumir de los emprendedores mexicanos. Amigos, pues aquí dejamos la mesa de discusión, espero que les haya gustado. Vamos con Araí para que nos diga cómo van con el reto, pues ya deben estar casi listos. Vamos contigo, Araí. Muchísimas gracias, Javier. Yo ya me vine a sentar un ratito. Como puedes ver, los participantes siguen practicando su pitch, ya lo están cronometrando. Y bueno, antes de irnos a un corte, yo los quiero invitar este próximo 20 de febrero al desayuno empresarial en el Centro Caballar Los Azulejos de Atizapán de Zaragoza. Ahí nos vemos. Vamos a un pequeño corte comercial. Vamos a un pequeño corte comercial.